Día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 18 de agosto. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de sentir tu amor. Gracias por el regalo de mis hermanos, que encuentro a mi paso. Gracias por su sonrisa. Gracias también por sus preocupaciones. Hermanos, escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Le repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Recuerdo que en una ocasión, visitando un monasterio de los cistercienses, alguno de los turistas, no sé si por devoción o por poner a prueba, preguntó al anciano religioso que nos guiaba, ¿cuáles serían las lecturas bíblicas apropiadas para cada ocasión? El anciano religioso miró con ironía y con bondad al interlocutor. Pero lejos de responder detalladamente y proponer una lectura para cada necesidad, solamente se limitó a decir, le recomiendo que lea todas las noches una parte de la Biblia, pero no de los libros de los jueces y reyes, porque a lo mejor tienen malos sueños. Todos rieron ante la salida que el religioso había dado, pero después alguien preguntaba si era malo leer estos libros. ¡Claro que no! Sin ser rigurosamente históricos, presentan la vida con todas sus facetas. Luchas, ambiciones, traiciones, pasiones, infidelidades e idolatrías. Pero también resaltan de una manera muy importante la presencia de Dios en medio del pueblo. Hoy, como primera lectura, se nos ofrece una parte del libro de los jueces, una preciosa página que nos hace reflexionar y hasta cuestionarnos sobre esta presencia de Dios en nuestra vida. Con visiones y apariciones, Dios hace comprender a Gedeón su comprometida actuación a favor del pueblo. Al saludo del ángel, ¿el Señor está contigo? Gedeón responderá como lo haríamos nosotros. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? Gedeón responderá como lo haríamos nosotros. El Evangelio nos insiste en esta confianza en Dios, sino en las riquezas. ¿Nosotros, dónde ponemos nuestra confianza? La voz del Pastor Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!